Tanta soledad Tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla Pero en tu piecita delata, esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Cómo te acompaña y te merece, cómo te acaricia Cómo te devuelve a la vida, esa musiquita Gira con su sombra bailando esa musiquita Vuela estremecida su falda, vuela estremecida Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla Llena de temblores, de unzones, esa musiquita En la cara gris del espejo de la bailarina Su rubor de niña bailando, su rubor de niña Mientras sin pudor se abraza a la melodía Esa musiquita, esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Cómo la acompaña y la merece, cómo la acaricia Cómo la devuelve a la vida, esa musiquita Cómo la devuelve a la vida, esa musiquita Cómo la devuelve a la vida, esa musiquita Cómo la venzada, esa musiquita Vuelve a la vida, esa musiquita Cómo la devuelve a la vida Quiero que la desgracia un saludo que a vosotros. Gracias.